Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Con su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias que en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Del pentejo para las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras que me dejó en el muro Le he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó